RIGOBERTO PADILLA RIGOBERTO PADILLA RIGOBERTO PADILLA RIGOBERTO PADILLA RIGOBERTO, ¿Qué es lo que ha sucedido con tu Nacho Estrella? Explícame Nacho Estrella, tu sabes que es un artista en crecimiento aquí en San Francisco de Macorís La semana pasada, el lunes específicamente, nos estuvimos presentando en un negocio aquí en San Francisco y un desaprensivo le poncho una goma del vehículo y luego lo rayó sin razón alguna por eso estamos aquí presentándolo formalmente la denuncia a ver que se se tiene de esto ¿Cree usted que esto ha representado algún tipo de atentado, de amenaza contra el artista? Sinceramente no sabemos, pero queremos saber ¿Qué hizo el individuo para cometer el hecho? Poncho la goma, rayó el vehículo y se fue como como se comió un pedazo de pan ¿Qué le pide entonces a las autoridades? Justicia, justicia que se investigue a ver el porqué solamente ¿Siente usted algún tipo de temor de lo que le pueda ocurrir a Nacho? Claro, claro, si no se hubiera dado cuenta y sale quizás rápido a su casa podría haber pasado cualquier cosa ¿Qué nos sirve ante esta situación de inseguridad que vivimos? Nada, se está trabajando, pero no es fácil, es difícil pero la justicia, la policía está trabajando, está haciendo su trabajo ¿Qué ha dicho Nacho sobre esta situación? Que quiere el resultado, quiere saber el porqué solamente ¿Dónde fue esta? Eso fue en la calle Ingeniero, esquina Bonó el lunes pasado ¿El nombre suyo es? Rigoberto Padilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!